Con la inauguración de la exposición, camina el autor, la iconografía de Felipe Guamán Poma de Ayala, en su nueva crónica y buen gobierno. Invitamos a la doctora Jimena Medina Selly, integrante de la Academia Boliviana de Historia, quien ofrecerá una semblanza sobre la vida del cronista merindio Guamán Poma de Ayala. Buenas noches a todos. Señor Javier Ponce, ministro encargado de negocios en la Embajada del Perú, señores miembros del cuerpo diplomático presentes, amigos del museo que han dado cabida a esta bella exposición, amigos, amigas de las instituciones, amigas de la carrera de Historia y público presente. Me han pedido que para inaugurar esta noche, haga una semblanza del cronista Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma, autor de la nueva crónica, como él escribe, y buen gobierno, es una obra considerada la más importante para los estudios andinos encontrada en el siglo XX. Esta es, en realidad, una larga carta al rey, escrita en las primeras décadas del siglo XVII. El autor de esta obra caminó durante largos años, por donde transitaron sus antepasados, guamanguinos e incas, y luego los españoles. En su obra, se evidencia una conciencia histórica estimulada por la irrupción de hombres y mujeres de un mundo totalmente diferente al de sus padres, y sabe que han entrado en conflictos valores de uno y de otro mundo. Afectado personalmente por estas contradicciones, asume como un deber promover un reclamo y hacer una propuesta al rey. Felipe Guamán Poma de Ayala debió nacer pocos años después de la invasión española, ocurrida en 1532. Él se identifica como de San Cristóbal de Suntuntú, parte del distrito de Cabana, en el departamento de Ayacucho, Perú. Dice tener 80 años en 1615 aproximadamente, cuando terminó de escribir su obra. Sin embargo, pudo haber nacido antes, dado que la edad no era un asunto que se registraba con demasiada detalle en esas épocas. Posiblemente se refiere a que él era un anciano. También se ha cuestionado la edad por la firmeza de los trazos de sus dibujos. Sin embargo, más allá de la edad que tuvo, retocó un contexto histórico conflictivo, y vio las consecuencias de las guerras civiles entre pisaristas y almagristas en la década de 1540, y también el periodo del Saki Hongo, que fue un periodo de un movimiento religioso político después de 1560. Posiblemente al lado de su esterpador, Cristóbal de Alborguenos, a quien retrató en sus dibujos y viajó con él por el sur del Perú. Le tocaron también las consecuencias de las prácticas medidas del Virrey Francisco de Toledo de la década de 1570, que incluyeron dibujos, tributo en dinero, la mita potosí y la creación de pueblos de reducción. Finalmente, le tocaron de cerca las composiciones de tierras iniciadas en fines del siglo XVI. Se sabe que fue intérprete de uno de los visitadores de Guamanga y aparentemente fue teniente de corregidor de la zona de Lucanas. Los datos de Guamampoma que él da de sí mismo no son siempre históricamente ciertos. Por ejemplo, Porros Barrenechea pone en dudas de que el apellido de Ayala que él tiene se vendría de cuando el padre del autor de la nueva crónica, llamado Guamán Malqui, le salvó la vida al conquistador Luis Ábalos de Ayala en una batalla en las guerras civiles. También dice tener un medio hermano sacerdote mestizo Luis Ábalos de Ayala. Estos datos, como otros de su biografía, son todavía inciertos. En relación al poder eclesiástico, algunos autores, como Rolén Adorno, creen posible que fuera intérprete del tercer concilio limense de 1585. Lo que nos da idea de su dominio de ambas lenguas. Sin embargo, es preciso entender que lo que interesa no es necesariamente lo que es históricamente cierto, sino las intenciones del autor para hacerlo. Pues como fuera, los datos que él da titulan su vida con un universo sincrético, como sostiene John Murrah. Guamán Poma dice que su abuelo, o alguna vez le dice que es desabuelo, Capacapu Guamanchagua, era líder de los yaros, grupo que llegaron del lago Titicaca hacia el Cusco. Los pastores yaros, aymar hablantes, llegaron a extenderse hasta cerca del Cusco. Este antepasado de Guamán Poma fue incorporado al Tahuantinsuyo con el título de Inca Prantin, cargo asimilado por varios cronistas al de un virrey, y murió en mano de los españoles durante la invasión. Uno de los hijos de este apu, llamado Guamán Maiki, según dice el autor, se casó con una hija del Inca Tupan Yupanqui, Curi Okyo, la cual fue luego bautizada, y estos fueron los padres del cronista. Se trata, por supuesto, de una manera de dejar establecida su relación con la nobreza incaica y con las élites provinciales. Alguna documentación encontrada posteriormente confirma esta situación. Luego de una larga vida y una larga caminata, regresa a su lugar de origen para encontrar que ha sido desposeído de su cargo y de sus tierras, lo que daría pie a la elaboración de esta carta al rey, que es la nueva crónica. Hemos dicho que fue un trayecto físico y simbólico por el cual se podría calificar a Guamán Poma como un cronista o como un historiador, pero quizás estos términos sean insuficientes para explicar el papel que le tocó como intérprete de su cultura, como un hombre que encontró en la articulación entre escritura e imagen un medio fantástico para exponer la versión de la historia que él tenía y por tanto una proyección hacia el futuro.